¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicitaciones con Aralice de parte de tus hijas con mucho cariño este hermoso detalle! ¡Espero que lo disfrutes! ¡Y continuamos! ¡Felicitaciones con Aralice de parte de tus hijas con mucho cariño este hermoso detalle! ¡Felicitaciones con Aralice de parte de tus hijas! 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 No vayas a llorar ni que ya es para la hora. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona. Ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora porque lloro, ella me protege y es mi escudo, y si me equivoco ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más vivida, y es mi herido con toda su nobleza, es tan tierna y mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia, es inliva de la fuerza que me inspira, y de justo le canto mis canciones, para conocer lo que alcanzaría la vida, ella es la reina de mis ilusiones. Y el aplauso fuerte que se escuche. En cuanto de mujer, me quiero tanto, lo que me da su amor, Sin condición, a mi madre querida, ya me canto, la canción que guardaba, dentro del corazón. Madrecita querida, es amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, es el día de tus santos, las estrellas del cielo brillarán en tu amor. El canto de las aves, el orgullo del viento, su vida en mi voz. Padre, es el día de tu amor, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Sí señor, fuerte aplauso para ella. Por eso seguimos a canciones bonitas, vamos con mamá. Esa hermosa canción de parte de tus hijas. Para mí. Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos, enseñaste a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo al corredaño, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá. Si un día me lo hacías, lo sabías, lo sabías, divertir a esconderme en las de ti. Hacer muchas travesuras de tu día, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá. Palabra que nunca se irá. Mujer con bandera y fusil, la paz será de la vida por mí. Mamá. 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 Promete que nunca te irás. No puedo quedarme sin ti. No soy un pedacito de ti. Si me tiras, lo sabías, lo sabías, divertir a esconderme en las de ti. Mamá. Hacer muchas travesuras en un día, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá. Mamá. Palabra que nunca se irá. Mujer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mí. Mamá. 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 Promete que nunca te irás. No puedo quedarme sin ti. Pues soy un pedacito de ti. Y fuerte el aplauso que se escuche. Sí. Nunca tengo 20 años. Como que tira una bomba lacrimógena. Create. Ay, esa broma. Pal, pal. Paso. 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 Venguita linda, por favor, abra la perreta Para que escuche lo que dice mi canción ¡Eso! ¡Saca la viola! ¡Venga a decirle que es mi rana consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su con su con su hija fuera esta vida ¡Madrecita querida! ¡Despiértese! Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero mostrarle Mi amor todos los días ¡Eso! ¡Ahí! ¡Varemos con las palmitas! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Varitos con amarre perfumados por alegría! ¡Varitos con amarre perfumados! ¡Varitos con amarre perfumados! ¡Varitos con amarre perfumados por alegría! ¡iiii! Una copa de champaña te venimos a brindar Tus amigos sin variante Hoy tu persona nomás te venimos a cantar La canción de Happy Birthday Que los rayos de sol te iluminen Que la vida siempre te sonría Por ese día se vas a cumplir Y ganarían los años de vida Cuando tus padres te desaparezcan más Estaremos contigo esa noche Por los años que vas a cumplir Cuando siempre pincen una situación Por eso nos vemos en tu día Y celebremos con gusto señores Es un día de placer y tan deseoso Y el santo se encuentra gustoso Y tranquilo en tu fiel corazón Ay, 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 no te lo hicieron el mundo Y celebremos con gusto señores Y el santo se encuentra gustando Y el santo se encuentra gustando Y el santo se encuentra gustando Si señor, fuerte al aplauso Bueno, ahora quiero que mi homenajeada Tome asiento por un momento Una sillita para ella Pero vamos con ese hermoso homenaje Que se titula Sabes una cosa para ti Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Ni beso rimoprosa Quizá como una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero más hermosa Y te enteré con estas rosas La vida que me pueda quedar La vida que me pueda quedar Te gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Te gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti te muero Sin tus ojos Sabes una cosa Sabes una cosa Y señor ¡Aplausos! 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 Bueno Ya pide como dos canciones De Japón ¿Listo? Tenemos una última canción ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¡Mujeres de minas! Tenemos el show O una última canción ¿Qué canción te gustaría El show del mariachi? ¡Mujeres divinas! Mujeres dañinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su abuelo ya pintaba algunas caras Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos pero mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás le han montado cachos Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hechido pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las obras más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudieramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Fuerte el aplauso Felicitaciones, que tengan feliz noche Y todos feliz noche también Feliz noche a todos Muchas gracias Bueno, así se despidió su mariachi juvenil de Colombia Muchísimas gracias Un placer haber estado con ustedes Y chao, chao No, pero vengan con una foto Otra foto, otra foto ¡Ahora, mañana, 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 mañana!